La tendencia de lluvias en el Valle del Mantaro ha iniciado según un representante del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI. Como es costumbre, en épocas de lluvias las calles de la ciudad de Huancayo se convierten literalmente en ríos, colapsando el servicio de alcantarillado y desagüe. A este problema se suma la falta de cultura de limpieza de los ciudadanos que arrojan su basura en el alcantarillado provocando el atoramiento de los sistemas de drenaje como lo refiere la representante de la Superintendencia Nacional de Servicio y Saneamiento. Cuando no llueve, por ejemplo ahora, tiene que hacer la limpieza de los canales para que no haya atoros del sistema de desagüe. Pero hago un llamado a la población. Es importante que la población aprenda a guardar sus desechos, su basura, su cáscara de frutas, sus papeles de galletas y todo en su bolsillo y lo bote en un tacho en su casa. Justamente las lluvias inundan las calles y atoran los sistemas de alcantarillado porque al ciudadano le falta guardar sus desechos y basura y llevarlo a un sitio apropiado en su casa. Tenemos que aprender a ser más ciudadanos, más correctos en ese aspecto. Asimismo, el trabajo de mantenimiento de estas redes corresponden a Sedamo Huancaio. Además, esta entidad recibe quejas de usuarios de agua potable en promedio 300 mensuales. Las quejas se reciben por varios temas. También ingresa lo que es consumo elevado, que es quejas por aquellas personas que tienen medidor y creen que no están consumiendo. O se les sube de un mes a otro, un monto excesivo. Alrededor, no, 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 al mes, al mes. Un promedio de 250 a 300 quejas al mes, al mes. En tanto, SUNAS debe informar inmediatamente a la entidad correspondiente para que solucione los problemas en la brevedad. Falta de agua, cortes indebidos, desborde de desagüe. De inmediato nos comunicamos con las jefes y las áreas para que en ese momento le estén solucionando el problema. En caso de tipos de tipo comercial, por ejemplo, consumo elevado, tarifa elevada, ¿qué es lo que se hace? Se hace también un reclamo por formato 2, que es gratuito, para que el usuario titular presente ese reclamo. Nosotros a través de la oficina le orientamos que el usuario puede reclamar en forma gratuita. ¡Suscríbete al canal!